Luego de la derrota de 3-0 ante la Altamira, Juan Carlos Chávez no se anduvo con rodeos y admitió estar apenado por la forma en que los venados de Mérida perdieron el sábado pasado, en lo que fue su debut en la apertura 2014 de la Liga de Ascenso MX. Crítico, el estratega admitió que pareció que el revés fue provocado por ellos mismos, porque dejaron de jugar después de los primeros 13 o 14 minutos en los que se vieron bien y bajaron la guardia, comenzó a verse más el esfuerzo individual que el colectivo. Además de apenado, Chávez comentó que hay formas de perder, la del sábado no fue la correcta, porque cuando se entrega todo y pierdes, pues se sale tranquilo, pero cuando te quedas inconforme, es que no se dio todo. La pájara dijo que sabe que lo trajeron para hacer cosas buenas y no para dar ese tipo de exhibiciones en los partidos, por lo que se culpó de haber elegido el once inicial del sábado y comentó que en nombres nadie le puede decir nada, pero en el siguiente encuentro ante Alebrijes se enfocará en los hombres que tengan deseos de morirse en el terreno de juego. La información y las imágenes son de Herbert Martínez Fuente.